Algo que te va a ayudar a cumplir tus objetivos será la planificación de tu tiempo. Si no estableces horarios y horas específicas para estudiar, difícilmente vas a poder consolidar todo ese conocimiento en tu memoria. Muchos de nosotros no estamos acostumbrados a establecer rutinas e incluso argumentamos con ciertas críticas que esas cosas no nos sirven, que nosotros tenemos un orden en el caos. Cuando en realidad todos de cierta manera establecemos una rutina, aquí la clave es identificar qué tipo de rutina se puede adecuar a tu persona para este proceso de aprendizaje que vas a decidir comenzar. Si en muchos casos no logramos establecer una planificación, no es por falta del tiempo, es por falta de disciplina y por todos los desafíos que ya te expliqué anteriormente. Ahora te quiero presentar algunas recomendaciones para crear tu plan de aprendizaje. Primero, decide cuánto tiempo total vas a asignarle a esto que quieres aprender. Esto va a depender de cuántas horas le dediques al día o a la semana. Pero bien, solo para poner un ejemplo, supongamos que has decidido aprender inglés en nueve meses y que lo vas a hacer dedicando una hora y media durante seis días. Esto quiere decir que tendrás un día de descanso cada semana. Teniendo ya este panorama, puedes continuar con el siguiente paso, que es segundo, decide cuándo vas a aprender. Ya hemos decidido que durante seis días a la semana, pero tendremos que ser más específicos. En la mañana, en la noche, en algún descanso del trabajo, tienes que elegir lo que mejor se adapte a tu estilo de vida. Y te recomiendo que esta planeación la repitas semana con semana para que se vaya consolidando como hábito. Tercero, pon toda la información en un calendario o en alguna herramienta de organización. En la siguiente sesión te hablaré de la herramienta que yo utilizo y que te recomiendo. Te daré una plantilla para que tú ya comiences a organizar. Así que, finalmente, respóndeme en los comentarios la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo quisieras invertirle a eso que llevas ya tanto tiempo queriendo aprender?